Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso intermedio de Linux. En la clase de hoy vamos a ver los comandos, o bueno, una utilidad que tenemos a la hora de trabajar con la terminal, que son las redirecciones y las tuberías, o bueno, como se conoce como pipe, ¿no? O pipes en inglés, en fin. Es una herramienta que tenemos a la hora de trabajar con comandos, porque de por sí no son comandos que... Es decir, esos comandos de por sí no tienen utilidad, sino que nos ayudan a la hora de trabajar con la terminal, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser las redirecciones. Y la redirección, podríamos decir, por ejemplo, que, bueno, muchos comandos toman su entrada de la entrada estándar, es decir, nuestro teclado, ¿no? En lo que se conoce comúnmente en la programación como STD, ¿vale? Y envían su salida estándar, bueno, su salida a la estándar, ¿no? Que es decir, la pantalla, el STD out, ¿vale? Pero nosotros podemos redireccionar esa entrada y salida con los, bueno, con los signos, o como queráis llamarlo, ¿no? Con el menor que y con el mayor que. Es decir, podemos redireccionar la entrada y salida de nuestros comandos o de la información que queremos que se muestre en pantalla. Tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de redirecciones, que es la destructiva y la no destructiva, bueno, o la de adicción, ¿no? La destructiva, a lo que me refiero es que cuando yo hagamos ahora el ejemplo de un comando, aunque lo vais a ver ahora, si yo pongo esto, esto es destructivo, es decir, si yo estoy diciéndole que un comando o la salida de un comando me la redireccione a un fichero de texto y yo le pongo solamente uno, quiere decir que todo lo que haya antes en ese fichero lo borre, porque lo que yo quiero solamente tener es esto que estoy pasando ahora. Sin embargo, si yo uso el doble signo, eso es una adicción, es decir, es una redirección no destructiva. Es decir, todo el contenido que tengas antes, respétamelo y me pones esto que te estoy diciendo al final del todo, ¿vale? Es una forma de trabajar a la hora de sacar, no sé, pues imaginarse que queréis ver los procesos que tenéis en el equipo, etcétera, etcétera, ¿no? O el nombre de los usuarios, en fin, lo vamos a ver ahora, no preocuparse, porque vamos a ir viendo algunos ejemplos. Entonces, como si recordáis de clases anteriores, tenemos el comando cat, que además de visualizar un fichero, podríamos crear ficheros nuevos. Así que lo que vamos a hacer, nos vamos a cambiar, como siempre, a nuestro escritorio, ¿vale? Para que veáis cómo se crea ese documento y vamos a crear cat, vamos a ponerle, por ejemplo, cat, prueba cat, ¿vale? Si yo hiciese esto, lo que voy a hacer es crear el fichero prueba cat y a la hora de escribir, bueno, pues voy a escribir en pantalla, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es ponerle esto, ¿vale? Es decir, voy a derivar lo que yo vaya a escribir a ese fichero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hola, este es el curso intermedio de Linux, me encanta la terminal, adiós, ¿vale? Y para terminal, control D, ¿vale? Si yo ahora hago un cat, prueba cat, ahí está, hola, este es el curso intermedio de Linux, me encanta la terminal, adiós, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo ahora vuelvo a hacer esto, ¿vale? Hola, hola, ¿vale? Y le doy a intro y le doy a control D. Si yo ahora hago un cat, prueba cat, fijarse que las líneas anteriores han desaparecido, ahora solamente tiene el fichero hola, hola, ¿vale? Esta es, como he dicho, la redirección destructiva, vamos a ver un ejemplo de la no destructiva, ¿vale? Que sería cat, y ahora en vez de poner solamente uno, vamos a poner dos, y prueba cat. Vamos a ver cómo esta es la redirección no destructiva. Hola, mola mucho, como mola terminal, ahí está, control D, y si yo ahora hago un cat, prueba cat, si veis, tengo el hola, hola de antes, pero además me ha añadido, es decir, no me ha destruido el hola, hola, y me ha añadido el, vamos a ver cómo está la redirección no destructiva, mola mucho, como la terminal, ¿vale? Perfecto. Es importante que tengáis en cuenta esto, ¿no? Porque si estáis machacando el contenido, que después el contenido de ese fichero no lo vaya a echar en falta, porque como hagáis eso, se machaca. Vale, el otro que podríamos probar, por ejemplo, sería con el sort, ¿vale? Es otra redirección que tenemos, que sería sort, ¿vale? Y si yo hago prueba sort, ¿vale? Y vamos a ponerle 3, 2, 1, control D, ¿vale? Y si yo ahora hago un cat, prueba sort, ahí está. ¿Qué es lo que pasa con el sort en la redirección? Pues que el sort primero coge lo que yo le estoy mandando, y cuando lo va a redireccionar a prueba sort, me lo va a ordenar, ¿vale? Es la peculiaridad que tiene este pequeño comandito, el sort, ¿vale? Que ordena, ¿vale? Lo siguiente sería, por ejemplo, que es algo muy útil a la hora de probar cuando estamos haciendo la prueba esta de las redirecciones, o un ejercicio que suele haber siempre por internet, es el redireccionar la serie de un comando. Si recordáis, por ejemplo, yo estoy en el escritorio, ¿no? Bueno, pues me voy a cambiar a mi home, ¿vale? Voy a ver que estoy en la home, ¿vale? Si yo ahora hago un ls-l, me va a decir todo lo que tengo en mi directorio personal, ¿vale? En mi home, ¿vale? No preocuparse que este prueba cat es otro anterior que he hecho antes, o sea que no es este, ¿vale? Por eso me sale con el mismo nombre, ¿vale? Un ejercicio, como digo, muy típico a la hora de explicar esto de las redirecciones, es redireccionar la salida de un comando a un documento, ¿vale? Dime qué hay en mi home.txt, ¿vale? No me va a mostrar nada, pero si yo ahora hago un cat, no, me voy a... No, sí, no, voy a hacerlo con el nano para que lo veáis que se abra. Nano, dime qué hay en mi home. Aquí está, ¿vale? Esto es un fichero de texto, un txt, ¿vale? Que se ha creado con la salida del comando en ese fichero. De hecho, si yo me vengo aquí a mi carpeta personal, a mi home, lo tengo que tener por aquí. Dime qué hay en mi home. Si yo abro el documento de forma gráfica con edit, aquí lo tenéis, ¿vale? Incluso otro ejercicio también muy típico que se suele hacer sería... Hemos hecho la redirección destructiva. Vamos a hacerla de nuevo, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer man cd, por ejemplo. Y dime qué hay en mi home. Bueno, me dice que no hay... Vale, no hay entrada. Vale, pues man ls. Ahí está, ¿vale? Si yo ahora me vengo aquí. Y me voy a... Dime qué hay en mi home. Fíjate cómo ha cambiado el fichero. ¿Por qué? Porque he hecho la destructiva. Ya no está aquí arriba esto que yo he dicho antes. ¿Vale? Me está sacando el man, la ayuda del comando ls. ¿Vale? Si yo ahora quisiera de nuevo volver a tener el listado, pero debajo de ese contenido, es decir, sin machacarlo, pues sería tan sencillo como hacer un ls menos l de mi directorio actual, donde yo estoy, y le voy a decir que lo añada sin machacar. Ahí está. Si yo ahora entro y bajo, aquí está. ¿Vale? Aquí sería el ls. Aquí está perfecto. ¿Vale? No lo ha machacado. Tengo el man por un lado y el ls por otro. ¿Vale? Lo siguiente y lo último que vamos a ver en esta clase, que es una clase muy cortita, pero que es necesario que lo tengáis en cuenta y que lo conozcáis, es el tema de las tuberías también, igual que las redirecciones. Las tuberías son un tipo especial de redirección que permite enviar la salida estándar de un comando como entrada estándar de otro. Es decir, yo hago un lsl, por ejemplo, o un ls, normal y corriente, pero ahora quiero que eso que me va a devolver en pantalla sea el argumento que va a pasarse a otro comando. Es un poquito raro, pero bueno, lo vais a ver ahora con un ejemplo. La forma de representarlo, igual que teníamos la redirección con esta, la tubería se hace con esta. ¿Vale? Esta tecla es, si pulsáis al gr, que es la que tenemos al lado del espacio, y el número 1, ¿vale? Pero no de la parte derecha del teclado, sino de la parte superior, ¿vale? Donde tenemos, casi arriba de la Q prácticamente, ¿vale? Ahí es donde tenemos la tubería, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer, si yo hiciera un ls, ¿vale? Me va a salir eso, ¿vale? Pero yo ahora puedo hacer, si quiero, un ls, ¿vale? Y ahora le pongo una tubería y ahora le voy a decir sort, que si recordáis, es para ordenar, ¿vale? Y lo hemos visto antes en la redirección. Pero, claro, si yo hago esto solamente, no tiene sentido, ¿no? Porque me está sacando esto, descargas, escritor... Bueno, dime que hay, documentos, etcétera, etcétera. Esto no tiene sentido. Pero fijarse si yo ahora hago un sort menos r, ¿vale? O sea, me ha hecho un ls, pero además lo he redireccionado con una tubería y le he dicho que me lo ordené de forma inversa. Con el menos r lo que hago es un sort al revés. Entonces, vídeos, nav, público, etcétera, etcétera. Vale, otro ejemplo, por ejemplo... Valga la redundancia, perdón. Para ver esto cómo funciona de las tuberías, si yo me cambio a escritorio, ¿vale? Si yo hago un cat del prueba cat, ¿vale? Ahí está. Vale, pero yo ahora podría, por ejemplo, hacerle una tubería y decirle que me cuente las palabras. Perdón, las líneas con el menos l, el wc, es work count, es decir, cuéntame las palabras, pero con el menos l lo que hace es contarte las líneas. Así que te dice 1, 2, 3 y 4. De hecho, si yo hago ahora un cat prueba sort, prueba sort, ahí está, 3, ¿vale? Porque si recordamos el sort, lo que teníamos era 1, 2, 3, ¿vale? Otro ejemplo, otra vez, valga como ejemplo. Bueno, voy a aprovechar este último ejemplo para que lo veáis. Se puede redireccionar una redirección, es decir, podemos tener una tubería sobre otra. Es decir, la primera va a ser el argumento de entrada para el siguiente, pero es que además lo que me devuelva ese comando puede ser el siguiente, incluso ese del siguiente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer para verlo? Pues vamos a hacer, por ejemplo, un ls, ¿vale? Para que lo veáis primero. Bueno, me voy a cambiar a mi carpeta personal porque siempre es más claro viéndolo con muchas carpetas, ¿no? Voy a ampliar un poquito la pantalla de la consola para que lo veáis. Vamos a limpiar y ahora de nuevo ls. Vale, lo siguiente, como hemos hecho antes, sería un ls, tubería, short, menos r. Y me va a mostrar vídeo, snap, etcétera, etcétera. Pero es que además yo podría decirle, por ejemplo, gear, menos 1, ¿vale? Y me está sacando única y exclusivamente de la parte superior, es decir, gear, de la cabecera del documento, la primera línea, ¿vale? Si yo pusiera, por ejemplo, menos 2, pues ahí está, vídeos y snap. Es decir, yo estoy haciendo un ls, lo estoy redireccionando a un short, menos r, es decir, ordenámelo de forma recursiva, bueno, recursiva no, perdón, inversa, la r minúscula es de inversa, ¿vale? Y además le estoy diciendo con el comando gear, dime cuál es la primera línea o las dos primeras líneas de ese short, menos r, que a su vez es un ls. Como veis, es un poco enrevesado, pero cuando veamos el curso de la programación de la shell, vais a ver cómo estas redirecciones y estas tuberías son muy útiles a la hora de redireccionar la salida de un comando, la entrada de un comando o incluso haciéndole que lo que devuelve un comando sea la parte que va a utilizar el siguiente comando o el siguiente script, ¿vale? Y como ya os digo, lo veremos en el curso de la programación de la shell. Pues nada, hasta aquí el final de la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente. ¡Un saludo!